Y señores, bueno, estamos en el mes de abril, el mes de los niños y por eso hoy queremos hacer este programa dedicado a ellos y en esta oportunidad queremos tocar un tema muy importante y es hablar del Banco Diosesano de Alimentos, la función que está cumpliendo en el área metropolitana de Cúcuta, como Banco de Alimentos hace 15 años, con varios proyectos hace 5 años en donde los más favorecidos son los niños. Y duele decir esto a aquellos que lastimosamente no tienen nada que comer, pero gracias a las empresas públicas, privadas que están aportando un granito de arena y que usted también lo puede hacer, esto se puede mitigar. Por ello vamos a hablar con el señor Dan Will Baca Vargas y él es el coordinador del Banco Diosesano de Alimentos. Bienvenidos y muy buenos días. ¿Cómo está Dan Will? Muy buenos días, muchísimas gracias al canal por la invitación que nos hace para poder mostrar el trabajo que venimos realizando desde la diócesis de Cúcuta con el programa Banco Diosesano de Alimentos, programa que es liderado desde la Corporación de Servicio Pastoral Social. Bueno, comencemos hablando ahora sí sobre quiénes son las personas que se benefician y ya más adelante le podemos contar a los televidentes cómo pueden hacer para participar, porque los beneficiados son muchos. Sí, son instituciones, comunidades religiosas, fundaciones, parroquias y población en general como tal, que van a las parroquias, cuentan su situación y a través de una visita que hacen los sacerdotes o los agentes de pastoral social los envían al Banco Alimentos ya con alguna identificación de las necesidades que tienen para poder beneficiarse del programa. Y también pues tenemos un programa que se llama Desayunos Saludables, donde se benefician 360 niños de tres instituciones. Bueno, esas personas que ustedes están apoyando son porque lastimosamente no tienen para comer y que ustedes de una u otra manera dan solución a esta necesidad. Sí, son personas que han perdido su empleo, son personas que padecen diferentes enfermedades, son personas que están en una situación bastante precaria, por decirlo así, a causa de las diferentes situaciones que viven. Y también pues se benefician personas deportadas de Venezuela o retornadas voluntarias que han sufrido el conflicto armado también. Hay algunas de esas que se han logrado organizar en asociaciones de madres, cabeza de familia, adulto mayor o desplazados o retornados de Venezuela. Muy bien, eso es muy bueno porque además pues la situación de Cúcuta ya todo el mundo la conoce, es un poco crítica y qué chévere que hayan entidades como esta que den este tipo de solución. Pero eso no sale por arte de magia, eso no funciona porque digamos que es una entidad con cuenta completa para poder alimentar a todo lo que le necesitan. No, señores, eso funciona de una manera muy bonita en donde usted también puede aportar. Y es de una vez hacerle la invitación, Dan Will, a aquellas personas que lo pueden hacer. ¿Cómo funciona este trabajo de ustedes? Sí, el Banco Diosesano de Alimentos, pues buscamos hacer gestión para que las empresas, las instituciones privadas y públicas conozcan nuestro trabajo. Y todo lo hacemos con las donaciones que nuestros aliados o donantes o amigos del banco toman a bien entregar estos productos que no pueden comercializar, pero sí se pueden aprovechar para entregarlos a la población más necesitada. Y también trabajamos en la política cero desperdicios, ya que en Colombia se pierden 9.7 millones de toneladas de alimentos, ya sea en la poscosecha o en el mismo consumo a veces del hogar que se compran alimentos y estos no los aprovechan las personas en ese sentido. O también aquellos productos que el campesino no puede comercializar porque no se los pagan de la mejor manera. Entonces, prefieren dejarlos para el consumo animal o que se queden dentro de la misma tierra, en ese sentido. ¿A dónde pueden llamar, comunicarse, Dan Will? El Banco Diosesano de Alimentos queda en Pescadero, en la calle 2AN 1-26, junto al Centro de Migraciones, detrás del SENA. El teléfono es 578-0627-313-2080-580 o también a mi número personal 310-786-4473 o también nos pueden visitar en las páginas de las redes sociales. Y ahí o si no nos pueden escribir a nosotros, nos visitan a nosotros y les pasamos el contacto directo del Banco Diosesano. Nosotros el viernes vamos a estar celebrando el Día del Niño, el canal se ha comprometido también con, en el marco de responsabilidad social empresarial, apoyar a fundaciones que de verdad lo necesitan. El viernes les contaremos de quién se trata, una fundación muy bonita, en donde también les agradecemos a ustedes por la vinculación que están haciendo porque son niños que de verdad lo necesitan. Pues eso es lo que nosotros venimos haciendo, articulando acciones, no solamente para que nos entreguen donaciones, sino también para beneficiar y quién más que en este mes de los niños poder realizar ese trabajo y esa tarea para robarles una sonrisa a aquellos que por situaciones diferentes o circunstancias de la vida han sido víctimas de diferentes situaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Dan Will, nos vamos a una pulsa comercial. Muchísimas gracias también. Y ya regresamos con más de Llego La Habla. Gracias.